Samuel, un hombre aturdido tras la repentina muerte de su novia Ana en un accidente de tráfico, descubre un viejo diario escrito por la chica antes de morir. En el mismo se describe una misteriosa fórmula para encontrar la puerta que une los mundos de la vida y la muerte. El escritor Cris Martos nos cuenta cómo Samuel emprenderá un viaje de búsqueda de respuesta sin retorno por Lérida e Ibiza, atraído por ese código secreto. El escritor Cris Martos